Bienvenidos a un nuevo video, suscríbete al canal para más novedades. Y se le vino la noche a Pedro Castillo y su combo. El Ministerio Público solicita 34 años de prisión contra Pedro Castillo Terrones por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública. El expresidente es acusado de perpetrar el golpe de estado el pasado 7 de diciembre de 2022. Por el delito de rebelión se pide 25 años de prisión contra la expremier, Betsy Chávez Chino, los exministros Roberto Sánchez Palomino, Willy Huerta Olivas, los oficiales de la policía Manuel Lozada Morales, Jesús Venero Mellado y Eder Infanzón Gómez. Asimismo, contra Aníbal Torres Vázquez se solicita 15 años de pena privativa de libertad por el delito de rebelión. Requerimiento fue presentado por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos. Por tanto, esta resolución falla. Con respecto al tema de los sabios corpos, hay 16 sabios corpos que se han presentado en los bancos constitucionales que con fecha para diciembre, al día de hoy, el pasado un mes de un día, también falla. El programa constitucional no da respuesta. Con respecto al tema de las denuncias que se han puesto, en particular, yo he puesto denuncias contra Gómez La Torre, Patricia Lípez Navides, el fiscal o el abogado Luciano López, con el señor Javier Colchado, con el tema de conspiración y en respecto a la reunión que tuvieron el día 7 de diciembre a las 6 de la mañana en el Ministerio de Defensa, despacho de General Gómez. Tengo entendido que hay otro cual era también, que ha puesto una denuncia, pero yo también lo he puesto, tampoco tenemos respuesta. El señor presidente Chinchay, fiscal que reemplaza Teherán, lo único que dice es que ya ha cerrado la investigación y ha hecho la acusación. Si el señor presidente Chinchay va a seguir la misma línea del fiscal puesto por Patricia Lípez Navides, estamos en el mismo escenario. Simplemente han cambiado los actores. Esto es, el golpe a Castillo Terrones va a ser en gobierno. ¿Por qué? Porque inclusive aquel que fue y apuntó con fusil de guerra para matar a Castillo Terrones, que está en las fotos, que está en los videos, hemos pedido el nombre, la unidad, y que declare y que diga quién fue el que lo mandó a dispararle a cargo del presidente Castillo. ¿Cómo se llama? ¿A qué unidad pertenece? Y después de haberse movilización, ¿qué informe realizó? ¿A quién dio bueno? ¿Quién lo venó? ¿Y por qué fue a ese lugar? El fiscal Teherán nunca quiso que se investigue eso. Y hoy día no voy a promedir al señor Axiel de Chinchay. Y por estos medios de comunicación se lo digo públicamente. Si usted va a seguir la misma línea del señor Teherán, díganlo una vez. Porque acá lo único que han cambiado son los actores, pero el mismo papel para destruir los Castillos Terrones y mantenerlos secuestrados va a continuar. Por tanto, la población debe tomar en cuenta que esto no es un juicio del debido proceso, si no es una farsa, más que Teherán y la señora Patricia Lípez Navides construyeron para detener al presidente Pedro Castillo Terrones. Y que el señor Axiel de Chinchay sigue con ese mismo juego. Gracias. Antes de contestar a la periodista de Planeta, es una pregunta y también del observador. Primero voy a dejar que complemente el doctor Luis Yerenan, lo dice por el doctor Páez. Sí, informarles a todos, informarles a todos que esta defensa en forma individual también ha presentado una denuncia el día 21 de septiembre, casi en contra de 500 funcionarios, cuando la señora Liz Patricia Benavides estaba como fiscal de Gracián. ¿Correcto? Entonces, el asunto es que desde el día 21 de septiembre, 500 funcionarios denunciados, fiscales, 14 fiscales. Entre los 14 fiscales, Patricia Benavides, Marita Barreto, Marco Guamago. Ahora, que se acuchillen entre estos, entre esta organización criminal, que ellos así lo denominan, ¿no? La organización criminal de los cabiales, en contra de la otra organización que el Ministerio Público oficialista, ¿no? En la cual está la señora Marita Barreto, y todos ellos. Ese es un tema de ellos, pero nosotros hace, como le digo, el 21 de septiembre, realizando en la equipa, fui a la Fiscalía de la Nación, pasado, el mes de octubre, y me encuentro con el fiscal Marco Guamago, y yo le digo, señor, doctor Guamago, dicen que usted tiene el caso, a ver, explíqueme, si yo a ustedes lo estoy denunciando, señor, a 14 fiscales ahí, que son incompetentes para ver ese caso porque el acto es nulo, y por un acto nulo el otro puede meter preso, usted denuncia de usted, porque usted tiene la cartera, y el señor Guamago me dice, no, no lo sabía, no sabía que yo lo tenía, no sabía que su casa ya me voy a venir, viene toda esta marea, y lo sacan a ellos y no renuncia, y todo queda en nada, pero el 22, 23 de septiembre, la señora Patricia Benavides, perdón, Patricia Chirino, se presenta en la Fiscalía, presenta una denuncia, y se la tienen en 4 horas, en 4 horas, eso yo lo reclaminaba, me hubiera gustado filmarlo, a Marco Guamago, Marco Guamago estaba asustado, ellos están asustados, la estrategia, con eso voy a concluir, la estrategia de ellos es, judicializado, eliminado, neutralizado, matado legalmente a Pedro Castillo, encerrado, ya, encerrado, secuestrado, para que no pueda defenderse, porque es así, de que pasó la vacancia, no le notifican la vacancia, ni el levantamiento de la impunidad, y yo estoy reclamando eso, junto con mis colegas, yo les he preguntado, a los mismos jueces, oye, ¿no es importante que te notifiquen, el levantamiento de la vacancia, si a la misma hora, es decir, a las 1.35, lo detienen, pero no le notifican nada, y oficialmente, a José Pedro Castillo Terrones, lo notifican, a las 3 de la tarde, con 45 minutos, pero la juraminación, recuerdan ustedes, a las 3 de la tarde, la pregunta es, ¿en qué momento le notificaron, a José Pedro Castillo Terrones, para que se vaya a defender al Congreso, conforme a la reculsa, de la ley del reglamento del Congreso, y si se accede, tampoco, en el tema de la impunidad, hay mucho para hablar, respecto al tema, pero no podemos, o sea, nosotros que estamos comprometidos, con el tema, no estamos comprometidos, no solamente, económicamente, no, no trata de eso, acá trata de un tema de principios, de defensa de la legalidad, de defensa de los derechos humanos, yo me he venido, desde el hijo, para poder defender esto, y a mí la gente me conoce, yo defiendo gente, que no tiene dinero, y es en el caso, de Pedro Castillo Terrones, y lo vamos a seguir defendiendo, y ustedes me van a seguir viendo aquí, yo lo voy a defender, como lo estoy defendiendo ahí, yo no soy un público, que digamos, pero ustedes ya van a ver, ya hemos hecho las denuncias, y vamos a seguir defendiendo, a Pedro y a su familia, yo solamente pensaba, que este año, nuestro compromiso, es que buscamos libertad, para Pedro, y restitución, y ojalá, y cuando venga, no le demos el gusto, a la prensa, monopólica, ni a la derecha, yo respeto las decisiones, del presidente de la república, respeto, pero yo creo que la violeta, por eso ya, ha emitido su opinión, eso me interesa, gracias. Sí, brevemente, por favor, vamos a dar la palabra, al doctor, Juan de la Garza, para que pueda, comentar a Pablo, respecto a usted, muchas gracias, el problema acá, es que nos enfrentamos, a una organización, que está expistada, en el sistema de justicia, en la fiscalía, en el juez judicial, en el penal constitucional, esta mafia, ya tiene ya tomada, un 90%, de todo el sistema, de justicia y electoral, en Perú, ahora, lo que ellos no contaban, es que el pueblo, apoya a Pedro Castigo, lo que el juego de ellos, era, agregar todo esto, y dejar de ver, que aquí, ellos solo, sin apoyo legal, y sin apoyo del pueblo, lo que ha pasado, no lo contrario, Pedro Castigo, no está solo, tiene un grupo de abogados, y de más abogados, que hay en provincia, y tiene a la mayoría, del pueblo peruano, a su lado, si estos hechos, de corrupción, sobre, la mafia industrial, que se han recutido, si hubiese salido, el día 7, de diciembre, del 2022, tengan toda la seguridad, de Pedro Castigo, ya hubiese sido, puesto en libertad, y ya hubiese sido, reincorporado, a la presidencia, del Perú, pero estos hechos, están saliendo, poco a poco, pero la mujer, se están saliendo, es lo que quiere decir, que cada vez, el camino está siempre, y hasta acá, este resumen informativo, te recuerdo, que subimos contenido, todos los días, acerca de los temas, más importantes, del Perú, como siempre, te invito a que te suscribas, al canal, no olvides activar, la campanita de notificaciones, para que seas, el primero en enterarte, recuerda, que la información, es poder, de antemano, muchas gracias, por tu atención, y se nos da la próxima, oportunidad, hasta pronto, y se nos da la próxima, y se nos da la próxima,